En tres fases se ha venido desarrollando el proyecto que también impacta a Urrao, el cual permite la instalación y mantenimiento de cámaras en varias zonas céntricas y perisféricas del área urbana. Aquí en el municipio de Urrao venimos instalando unas cámaras de seguridad, cámaras que fueron gestionadas desde la alcaldía, en especial por la Secretaría de Gobierno y obviamente también en compañía con la Secretaría de Seguridad y Justicia del departamento. Estas son cinco cámaras de última tecnología, van a ser cinco, ubicadas dos en el sector de Jaiperá, al frente de la iglesia y otra para el barrio Fobis. Vamos a tener otra en el parque principal, zona rosa también tendremos otra y otra en el barrio Pati Bonito. Estas cámaras de seguridad tendrán, como lo dije bien, una tecnología muy avanzada en temas de reconocimiento facial. Va a tener la posibilidad de reconocerse las caras de las personas, identificar obviamente la persona. Al mismo tiempo también tendrán la capacidad de identificar las placas de los vehículos. Y con estas cámaras se espera que la localidad tenga una mayor seguridad en un punto de estratégicos. Ya seguirá la administración haciendo la gestión para ampliar más la cobertura de la seguridad. Y estos puntos han sido estratégicos para control de venta de superfacientes, para todo el tema de microtráfico y demás que se presentan temas de inseguridad en el municipio. Los aspectos que garantizan la seguridad deben ser sostenibles. Recordemos que hace varios años se ejecutó un proyecto que permitió la instalación de varias cámaras que finalmente no cumplieron los objetivos. Así mismo esas cámaras de seguridad tendrán una supervisión y seguimiento y monitoreo desde la estación de policía y al mismo tiempo desde una unidad central del departamento. Entonces desde ambas partes podremos acceder a verificar la información que se va pasando y pues esperamos que con todo ello la comunidad siente un parte, un poco más de tranquilidad en estos barrios. Es importante aclararle a toda la comunidad que estas cámaras de seguridad nada tienen que ver con temas de fotomulta. Solamente es para efectos de registro de los vehículos que en algún momento se van involucrados en materia de hurtos o robos o cualquier situación que se presente en materia de seguridad. Poder identificar cuáles son los vehículos que fueron utilizados para la materialización de todos estos delitos. Pero sin embargo se deja la claridad, no tendrá nada que ver con temas de sanciones para multas de tránsito. En todas sus fases el proyecto estará en operación ocho nodos subregionales y un gran nodo departamental. Con el funcionamiento de 197 cámaras nuevas, más el mantenimiento de los equipos que ya poseen los municipios, el gerenciamiento del proyecto por más de cuatro mil millones de pesos está a cargo de valor más.